¿Qué cámara me compro? No cualquier cámara es un buen cimiento para iniciar una carrera fotográfica. Comprar una cámara de lente intercambiable, sea reflexo o mirrorless, es como contraer matrimonio. No solo te casas con la pareja, sino con su familia. En este caso la familia es el sistema de cámara que estás comprando. Cada familia te ofrece una serie de accesorios como disparadores remotos, flashes, carcasas submarinas y lo más importante, óptica. Los objetivos o lentes son la pieza más importante del equipo fotográfico. Por esta razón, los sistemas de cámara reciben su nombre por el tipo de montura que permite acoplar la óptica al cuerpo de la cámara. Hablamos de sistemas y no de marcas porque muchas marcas tienen más de un sistema. Por ejemplo, la Canon tiene tres. El número uno, la montura EF, que surgió en 1987 y recién este 2022. Canon anunció que va a ser descontinuada. Número dos, la montura M, que surgió en 2012. Y la montura R, creada en 2018. Por su parte, Nikon tiene dos sistemas. La montura F, que surgió en 1959. Y también recientemente Nikon anunció que será descontinuada. Y la montura Z, que surgió en 2018. Sony por su parte, actualmente solo tiene una montura vigente. La montura E, que surgió en 2010. Aunque antes de 2016, Sony también utilizaba una montura heredada de la marca Minolta. La montura A, creada en 1985. Por otra parte, hay sistemas como Olympus y Panasonic, que comparten la misma montura Micro 4 Tercios o MFT. Y aunque ambos siguen vigentes, han cerrado operaciones en varios países debido a la contracción del mercado. En el caso de México, tienen más de cuatro años que no tienen representantes ni distribuidores en el país. Lo que significa que tanto para comprar o atender cualquier asunto de soporte o garantía, tendrás que tratar con una empresa en el extranjero. Como puedes darte cuenta, la vida de un sistema es larga. Por eso es importante elegir uno que te permita en 5 o 10 años utilizar los accesorios que hayas comprado para tu primer cámara en una nueva. Por último, es importante que revises no solo los accesorios que ofrece el fabricante, sino también los que producen terceros para ese tipo de cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!